Desde que tenía 10 años, Rubén Castellanos fue seleccionado para ingresar al programa de jóvenes talentos de la Federación Nacional de Badminton. A partir de entonces, su vida ha girado en gran medida alrededor de la práctica de esta disciplina. Vale la pena notar que como deportista de alto nivel, Rubén tiene todas sus necesidades básicas cubiertas gracias al apoyo que recibe de parte de su respectiva federación, la CDAG y demás instituciones deportivas de Guatemala. La verdad que sí ha sido lo mejor que me ha pasado en la vida porque tengo una gran oportunidad como muchos me lo dicen. Para mí la federación es la base de lo fundamental que a mí me apoya, ya que ellos me dan el estudio, la comida. Entonces eso es muy importante ya para nosotros porque ellos nos van a dejar al colegio, nos traen, nos llevan al dentista, al doctor, al médico, a todo. Entonces las personas que están al apoyo de nosotros, más que todo es la federación. Son muchos los sacrificios que realizan los atletas para alcanzar un alto nivel competitivo. Es un esfuerzo constante que se inicia desde la niñez y se mantiene a lo largo de toda su carrera. Por lo mismo es vital que se le faciliten las condiciones adecuadas para que pueda enfocar todas sus energías en la práctica de su respectiva disciplina. Afortunadamente Guatemala se ha convertido en uno de los países del continente americano en donde más apoyo reciben los deportistas. De los únicos países que yo conozco que realmente tienen estos beneficios que son muy importantes y que al final pues ellos deben de aprender a valorarlos y aprovecharlos es Canadá, Estados Unidos y Brasil. La mayoría de países en realidad muchos de los atletas tienen muchos problemas para poder costear por ejemplo sus viajes, sus entrenamientos, hasta los propios implementos deportivos. Yo creo que el atleta guatemalteco en ese sentido es muy dichoso, es bendecido porque tiene el apoyo de muchas personas que se preocupan por tener realmente la implementación para poder llevar a cabo su entrenamiento. Fue hace cinco años que Rubén Castellanos hizo el compromiso de entregarse de lleno a la práctica de badminton en Guatemala. Desde entonces han sido varios los trofeos y medallas que ha alcanzado en el plano internacional, los cuales han venido a ratificar su condición como una de las máximas promesas de esta disciplina deportiva. Al verlo jugar es fácil recordar los inicios de otro joven que también llegó a la capital cuando apenas era un niño y que con el tiempo se convertiría en la máxima estrella en la historia de este deporte. Es un chico muy talentoso, es un chico que me gustó bastante la primera vez que lo vi cuando lo vi jugar, vi muchas características de las cuales tiene Kevin, un joven fuerte, un joven decidido, un joven disciplinado. Yo creo que lo más importante viene ahora. Yo tengo muchos sueños, mi mayor sueño es ganar olimpiadas y pues para eso yo tengo que desde ahorita entrenar muy fuerte para poder lograr alguna oportunidad fuera del país y dar lo mejor de mí y así poder avanzar cada paso y lograr mis metas, mis metas y llegar a mis sueños.